Hola, estoy en una maravillosa ciudad, en un espectacular parque como puedes ver aquí atrás de mí, Estudios Universales en la maravillosa ciudad de Orlando. Soy Felipe Zapata y quiero invitarte a ti, a ese turista que ama viajar por el mundo, a que venga a este maravilloso lugar, a que conozca Estudios Universales, a que conozca los parques de Disney, a que conozca la maravillosa ciudad de Orlando porque tiene mucho para ofrecerte a ti. Realmente es uno de los destinos favoritos de los latinos en el mundo entero. Orlando, una ciudad mágica, alegre y con mucha diversión y entretenimiento para ti, para tu familia, para tus amigos o para tu pareja. Te voy a mostrar en pantalla cómo es este espectacular parque de Estudios Universales en Orlando y te invito a que vengas aquí, a este maravilloso lugar, a que vengas y lo disfrutes por tu cuenta. Soy Felipe Zapata, un abrazo para ti. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!